¿Qué es la afirmación de la Diputación de la Diputación? La complicidad de Daniel Campos desde el Parlamento Andaluz y la delegada del Gobierno, la señora Anacobo y todos los cómplices que han tenido aquí para traicionar a Linares, el problema que yo tengo con Francisco Reyes y con todos estos serviles, esclavos de un cargo político o de un estatus político, hay una diferencia enorme. Yo no me he vendido y he denunciado en todo momento la traición a Linares y yo no voy a traicionar a Linares aunque me lo pida Francisco Reyes, me lo pidiera Susana Díaz. Sencillamente, ¿que tengo que pagar por eso? Pues estupendo. Por cierto, está claro y evidente que lo que tiene que hacer es decirle a la persona que tiene al lado, la vicepresidenta de la Diputación, decirle que le diga la verdad porque la han pillado en el renuncio o porque la han imputado o porque la están investigando. Porque si yo me apropio de algo indebidamente dentro del PSOE, entonces ¿por qué la llama? Si lo ha firmado ella y todos los demás lo sabían perfectamente. ¿Por qué utilizan eso? Porque no he traicionado a mi Linares que lo considero primero y antes que nada y siempre me habría escuchado decir que primero es mi pueblo y después es mi partido. Yo siempre he dicho eso, ya sabía que en algún momento me lo echarían en cara, pero que da igual, que voy a seguir RQR, que no han podido comprarme, ni me van a comprar ni con un Senado ni con nada, nunca lo podrán hacer. Y todas las trampas que utilizan y esas falsedades que por cierto está contribuyendo ahora Paco Reyes a esa gran mentira, que deje ya de eso, que es lo que tiene que hacer, es preguntarse o preguntarle a su vicepresidenta de la Diputación qué hay de verdad en esto y qué es lo que no hay, que es que se lo ha tragado todo o se hace el tonto y no se entera porque parece tontucio. No, es que la llaman por gusto, lo llaman por gusto a Pilar Parra y la investiga la jueza por gusto, de oficio además, que es que ni siquiera lo hemos pedido a los demás, que es por gusto. Está claro que no y encima sigue RQR y en cuanto a lo demás, tiene que aclararse. ¿Qué hago? ¿Me pongo de acuerdo con Hacienda? Tenía que haberlos denunciado yo en su momento, a mi partido ese, a él el primero, porque por supuesto esas palabras que acaba de decir las va a pagar en un juzgado. Yo sé que está cabreadillo porque le he dicho la verdad del barquero que sencillamente nos ha robado 230 millones a Linares de euros, 225 de ITI y 5 de Fondo Europeo. Él, el presidente de la diputación, y se lo ha quedado a él para repartirlo dadivosamente, generosamente, políticamente en toda la provincia porque se iban a firmar. Y montó un pollo, que lo vuelvo a decir, que le pregunte si fue desde San Sebastián, que me lo han dicho en la Junta de Andalucía, que es que me lo han dicho en Sevilla los mismos gobiernos socialistas y las personas con las que estuvo hablando en Sevilla, que reconozca esto, que no sea tan embustero y que encima quieran manchar el honor de las personas. Si jurídicamente se va a aclarar todo esto, si es que devuelva a Linares lo que le ha quitado a Linares. Él y todos sus cómplices que ahora, que además de abandonar un gobierno municipal, que ya hay que ser desertores para eso, se presentan de nuevo. Pero como si no hubiese pasado nada. Y además mancillan el honor de las personas, en este caso de Juan Sánchez y mi propio honor. Como jurídicamente se tendrá que hacer, pero que se ponga, sobre todo que se aclare Paco Reyes. Sí, aclárate Paco Reyes, que una de dos. O me pongo al corriente, con lo cual está reconociendo que me lo habéis pagado. Y si no, pregúntale a Pilas Parra quién ha firmado todo eso. Pregúntale a Luis Moya quién lo justificaba todo y quién llevaba las cuentas. Que ahora no sabe nadie nada. Pero no me lo mintáis más, hombre. Nos da vergüenza. Si es que al final se va a saber. Y además, es una mentira por mucho repetirla. No se convierte en verdad. En este caso no se va a convertir en verdad. Y además, si esto me está pasando a mí, es porque todos los políticos no somos iguales. Y se lo digo a la ciudadanía. No somos iguales. Porque si yo hubiera sido como ellos, cojo, me voy al Senado en su momento. No tengo ningún problema de esto. Todos están a gusto. Y hago lo que la mayoría del prójimo político hace. Pues no. Aquí seguimos peleando y poniendo a Linares por delante de absolutamente todo. Eso es lo que tengo que decir. Y lo demás ya será el juzgado y la sentencia que surja de todo esto.